no hay burradas con los niños un pequeño lumbago que me ha dado y está aquí mi amigo antonio que ya muchos conocéis dándome caña no está el cuerpo ya patrote te puede dar el lumbago haciendo burradas pero también por malas posturas malos vicios y aquí me está dando con la terapia de mesi me viene de puta madre por un fisio en tu vida por un fisio en tu vida que lo tenían que poner los políticos en la sanidad pública más vicios para la sanidad pública más vicios los lumbagos no se tratan con pastillitas se tratan con mucho calor seco y con vicios y con vicios bien